Habían marcas en específico las cuales tú no podías utilizar, había tipos de zapatos que tú no podías utilizar, entonces, porque ellos se habían apropiado de estas marcas. Con los zapatos que son ya famosos, Nike, Cortés, creo. Población tenía prohibido usar esos zapatos porque eran exclusivos para las maras. De lo contrario, la policía o te confundía o los pandilleros te mataban. Los tatuajes en las pandillas eran un tema de intimidación para algunos, para generar miedo, temor, pero para otros también era la identificación a la pertenencia. Sentían orgullosos de pertenecer a esta estructura y lucían los tatuajes en el rostro o en cualquier parte del cuerpo. Para ellos, tatuarse la cara era poner en alto lo que ellos eran. Jefes, subjefes, sicarios, recolectores. El de la cara es de alto rango. El de la espalda es dependiendo en qué posición y qué es lo que dicen. Por ejemplo, los que eran de los más viejos, que los tenían al pecho completo, etc., eso era orgullo. Eso significaba orgullo. La frase, perdóname, madre, por mi vida loca, eso se lo ponen todos. Cuando ya ingresaban, se ponían el tatuaje que decía, perdóname, madre, por mi vida loca. Porque eso significaba que ya no había vuelta atrás. Ya estaban adentro y eso era como, mamá, disculpame.